Jajajaja Jajajaja El hombre desde que nace no es más que un animal Ángel se lo intenta someter cada vez que sus pasiones afloran Estas son reprimidas como algo malo El pecado es decir todo lo natural Y que no hace otra cosa que obedecer a las leyes naturales Es pecado y por lo tanto malo, sin embargo todas estas malas acciones cuando son reprimidas Origenan males auténticos y realmente dañinos El sentimiento de culpa ha sido en muchas ocasiones El auténtico responsable de muchos suicidios y asesinatos He encontrado que cada hombre en general Y en cada satanista particular existen estas pasiones Existen el inferno en cada seno bueno Y el desequilibrio de este infierno La negación del individuo original del amor Un satanista completo y desequilibrado alberga en su infierno interior Apagó principios infernales y estos son Saturn, que es quizás el más importante Encarnó a la cabeza del movimiento contra este ataque Es el escéptico a la docreencia Lucifer es el demonio filosófico de intelectual A la escéptica de las creencias y realidades objetivas de las sociedades humanas En son fan de descodificar La realidad objetiva sin engaños En la sabiduría inmaculada Y aseguran ustedes seguro que yo soy el diapólico Belial, el es el gran estratega Su reino es la magia menor La manipulación de los acontecimientos Le enviaron al poder de la magia la capacidad divina De crear mundos fantásticos La magia mayor es el reino de la fantasía Cada uno de estos demonios trabajan para el satanista De acuerdo con sus deseos y actitudes Todos ellos son importantes Y entre todos fueron al demonio más importante de la verdad Es decir, al propio satanista Sin embargo la negación o desequilibrio o desinfierno Generan confusión en el individuo Haciendo surgida de mi urbo Una entidad de extracorpórea creada por los miedos, represiones, perversiones No similares del propio individuo Convirtiéndolos en el esclavo del sol de mi urbo Que es su propia ingresión Y aseguran que yo soy un diabólico Este en mi urbo como gente no se limita A un solo individuo Como si de la enfermedad infecciosa se tratase Vaciándose con las débilas puertas Desde todo aquel que lo reconoce como su Dios y amo No tenía intereses No tenía intereses en nada No tenía idea de cómo iba a escapar A menos los demás tenían algo de gusto Por la vida parecían entender algo que yo no entendía Tal vez algo me faltaba en la posibilidad Menudo me sentí inferior Solo quería alejarme de ellos Pero no había lugar a donde ir Suicidio, Jesucristo, solo más trabajo Tuve ganas de dormir durante 5 años Pero no me dejaron La maldita 6-6-8 Qute starches cosmic L'hort mínimo Para decirle Ya allí Lo achara Para decirle En la tarda 4-7 Cubana Cuando la resta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.